La onda tropical número 20 ingresó esta madrugada a Costa Rica y se prevé que afecte el tiempo sobre el país a lo largo de este miércoles. Durante la madrugada y la mañana se ha presentado cielo mayormente nublado, por lo que en el Instituto Meteorológico Nacional piden especial atención en montañas del Pacífico Sur, debido a que es una región en donde los modelos numéricos muestran la actividad convectiva más intensa. La onda tropical número 20 ingresó esta madrugada a nuestro país, generando cielo mayormente nublado sobre el territorio nacional, además de precipitaciones dispersas de intensidad variable en el Caribe, la zona norte, la parte norte de Guanacaste y también el Valle Central. Estas condiciones de cielo mayormente nublado esperamos que persistan a lo largo de prácticamente todo el día miércoles. En la mañana seguirían estas lluvias, pero principalmente en el Caribe y también cerca de la frontera con Nicaragua. Para la tarde estamos previendo que la actividad lluviosa más significativa se concentre principalmente en la vertiente del Pacífico y con mayor énfasis en sectores montañosos y también hacia el lado de la península de Nicoya, lluvias aisladas y algunos aguaceros con tormenta eléctrica de manera localizada. También es posible tener algunos aguaceros y tormenta eléctrica localizados en el Valle Central, pero principalmente hacia el oeste y norte de la región. En el caso del Caribe y la zona norte, podremos tener algunos chubascos dispersos, pero principalmente en sectores montañosos. Esta onda tropical número 20 nos va a estar afectando únicamente por este día miércoles, sin embargo, para el jueves estamos previendo que persistan condiciones inestables, pero sería principalmente por una mayor activación de la zona de convergencia intertropical. Debido a lo anterior, el Instituto recomienda precaución por saturación de alcantarillado y posibles inundaciones repentinas, prevención ante tormenta eléctrica y buscar refugio en un sitio seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, debido a la posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico y otros. Mantenerse informado a través de las redes sociales, Twitter o Facebook del Instituto Meteorológico Nacional.